No he dicho que el embajador de Israel esté expulsado. Canciller Álvaro Leiva se retractó. Las nuevas declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores llegan después de que le dijera al embajador de Israel que lo mejor que podía hacer era pedir excusas e irse al país, tras las posturas de su país. El canciller Álvaro Leiva, después de haber insinuado que el embajador de Israel en Colombia debía mínimo pedir excusas e irse al país, dada la hora de críticas que recibió por cuenta de esa declaración, aseguró horas más tarde que con sus declaraciones no quiso decir que el embajador de Israel esté expulsado, sino que solo se aspira y se indica que la cordura de las palabras y respeto al presidente Petro son obligatorias en las relaciones diplomáticas. Así debe ser, indicó en su cuenta de equis. Además, agregó que las relaciones con Israel se mantendrán si este país así lo desea. Nuestros principios constitucionales nos enseñan y mandan a respetar el derecho internacional, algo que debe ser de doble vía. Las relaciones respetuosas entre estados siempre serán bienvenidas. Mensaje que también llegó después de que el ministro de Relaciones Exteriores hubiera sentenciado que, la historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia, para con arroba Petro Gustavo, presidente de la república. Fueron varias las voces en la red social X las que le solicitaron al canciller aclarar, y lo que estaba pidiendo era efectivamente la salida del embajador israelí, Galia Gam. Una de ellas fue la internacionalista Sandra Borda, quien escribió, el gobierno debe aclarar si está expulsando formalmente al embajador de Israel en Colombia, o si esto es parte del delirio que inició el presidente. Si es lo primero, sería la primera decisión de política exterior que nos pondría claramente en uno de los bandos de este conflicto. La tensión entre Colombia y Israel aumenta con las horas, donde una de las mayores preocupaciones se centra en que el país del Medio Oriente rompa todo tipo de relación no solo diplomática, sino comercial, a raíz de las comparaciones y calificativos que ha utilizado el presidente Petro para referirse al conflicto en la Franja de Gaza al llamarlo genucida y nazi. Conflicto sobre que el jefe de estado también ha solicitado, a través de su cuenta de X, en la tarde de este lunes 16 de octubre, un acuerdo de paz que reconozca a los dos estados, Palestina e Israel, su soberanía y libertad y las fronteras de 1967. La ocupación del territorio palestino debe cesar, Palestina debe ser libre, indicó. Petro también mostró su rechazo por las extremas derechas de los dos países, que han estado llevando a las dos sociedades a un conflicto donde todos serán derrotados, peor aún a una conflagración mundial. Deja el sentido de responsabilidad también con la humanidad. Finalmente cerró su mensaje solicitando, la ocupación debe cesar y las acciones militares contra la población civil, porque rompe el derecho internacional humanitario. En las acciones violentas de las partes se han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, que deben ser investigados por las justicias de los dos países y por la internacional. La población civil, Israel y Palestina son responsables de esa violencia. La Autoridad Nacional Palestina ha actuado con responsabilidad. Esperamos que sus deseos de paz se vuelvan realidad, concluyó el presidente Petro. Además de recordar que enviará desde Colombia ayuda humanitaria a Gaza.